Vamos a recibir a Franco Ponce de León, precandidato a concejal por la lista Arriba Santa Fe, que ya no es la primera vez que viene y cada vez que viene recorremos quizás más puntillosamente parte de los ofrecimientos electorales que está teniendo justamente este espacio político. Franco, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Sergio? Gracias por la invitación. Bueno, por favor, ¿cómo estás viendo la campaña? Bien, bien. La verdad que son momentos donde uno redobla los encuentros. ¿Y por qué digo redobla? Porque uno lo hace habitualmente, de dialogar con vecinos, de recorrer barrio, de tener reuniones con instituciones. Pero bueno, en este caso, sumándole nuestra propuesta, en mi caso para ingresar al Consejo Municipal, yo ya fui concejal en una oportunidad, bueno, ahora soy el Secretario de Ambiente y Cambio Climático de la MUNI con licencia, sin goce de sueldo, y en este proceso preelectoral. Pero la verdad que, nada, con muchas ganas, con también, la verdad que con muy buena aceptación por parte de la gente, principalmente, viste que nosotros estamos impulsando una campaña limpia. Eso te iba a preguntar. No veo muchos folletos, no veo muchos. ¿Por qué? De hecho, no ves ningún folleto nuestro porque... ¿Y por qué? Digo, porque hacemos lo que decimos. Somos coherentes, soy el Secretario de Ambiente, planteamos de tener una ciudad cada día más limpia, de cuidar el ambiente, proteger los árboles. Entonces, digo, fue una decisión de equipo de no imprimir ningún tipo ni de folleto, ni de volante, minimizar el uso de papel. Solamente estamos entregando esta tarjetita personal en mano, que atrás está el QR con nuestras redes sociales, y todo el material que estamos utilizando como banner y demás, vamos a estar entregándolo a asociaciones de la Ciudad de Santa Fe para reutilizarlas y para reciclarlas. Y la verdad que, como te decía, que cuando hablamos con los vecinos, cuando estamos en el puerta a puerta o en algunos puntos, y le comentamos, la primera expresión, Sergio, es por fin, te juro, es la primera, por fin, dice, por fin, dice, estamos cansados de que ensucien la ciudad cuando estamos, que visitamos los domicilios, abren la puerta así y lleno de papel. La verdad que... La saturación de panfletos, la saturación de, no sé cómo se llaman técnicamente los que van en las columnas. Columneros tampoco, tampoco nosotros estamos instalando columneros. Es, digo, es un esfuerzo la campaña, porque claramente, digo, eso facilita, esas herramientas facilitan el conocimiento, la llegada, pero nosotros, digo, somos coherentes con lo que decimos y estamos llevando adelante esta campaña, como te decía, limpio y responsable. Ahora, más allá de que, cuando termina la campaña, cuando termina el periodo electoral, los distintos espacios políticos se comprometen, en algún caso, a sacar todo eso, nunca se alcanza el 100% de sacar todo eso, ni de juntar los folletos. No, y aparte lo... Perdón, Sergio, que te interrumpa. Mirá, la otra vez estábamos con Valeria, con Valeria López-Sar, que es actual concejala y me acompaña en la lista, es parte del equipo. Estábamos recorriendo un domingo la costanera, viste, en la zona ahí donde están los puestos y demás. Y en la laguna, Setúbal, folletos. Claro. Y yo, digo, la verdad, digo, yo creo que los candidatos no quieren eso, yo me imagino que no lo deben querer, pero sucede, pasa, ¿entendés? Entonces, digo, si verdaderamente, y bienvenido que así sea, que hoy el cuidado del ambiente sea uno de los temas a tratar, bueno, digo, hay que ser coherentes, entonces, digo, y hay que cambiar el chip, viste, este... A eso voy, ¿existe la posibilidad de una futura campaña dentro de dos años de que todos los candidatos o todos los espacios políticos se pongan de acuerdo y digan en algún momento, no me folleto? Mirá, nosotros, digo, vale, nomás vamos a plantear algunas herramientas desde el Consejo Municipal, pero también están las cuestiones personales, ¿no? Digo... Siempre. Siempre. Yo digo, ninguno de nosotros se nos ocurre hoy, y en estos cambios que ya lo hemos charlado como estos cambios de paradigma, digo, agarrar un papel y tirarlo a la calle. Bueno, entonces, eso, por eso digo que es instar con el ejemplo, decir, che, mirá, soy candidato o precandidato a concejal, soy secretario de ambiente, digo, tengo que dar el ejemplo, aunque, reitero, aunque haya un mayor esfuerzo por parte de los compañeros de militancia, que estamos utilizando mucho las redes sociales, por ahí a lo mejor sí le va a aparecer alguna publicidad mía en alguna de las redes sociales, o van a ver en los distintos semáforos de la Ciudad de Santa Fe que va a haber gente del equipo que está con unos carteles con mi cara que, digo, bueno, pero esto... Son tiempos en los que se viven actualmente. Claro, tal cual, digo, pero sin ensuciar la ciudad, sin agredir el ambiente, y como te decía con esta campaña, que la verdad, la verdad que estamos muy contentos por la aceptación, bueno, y ojalá que nos acompañen con el voto, también para cambiar con un mensaje. ¿Por qué? Porque si después ganan o triunfan aquellos que ensucian la ciudad y dentro de dos años hay un proceso electoral, van a decir, bueno, son a lo mejor costos menores, pero... No, digo, hay que hacer un cambio, un cambio en muchos de los aspectos, y en esto estoy convencido de que este es el camino. Nosotros vamos a seguir por este camino, y la aceptación de la gente en serio, Sergio, es muy buena. Escuché a varios candidatos a senadores hablar sobre la cuestión ambiental. En uno de ellos, en uno de esos discursos, me enteré de que son ocho localidades las que vuelcan sus desperdicios o su basura en el relleno sanitario en Santa Fe, y que hay que ir pensando en otras. Está muy bien enunciado, está bárbaro. Pero, ¿cuándo se pone en marcha? ¿Cómo se puede poner en marcha una política ambiental? Desde el Consejo Municipal, ¿cuál es el impulso que se puede dar? Mucho, mucho. De hecho, como vos decís, hace poco Emilio puso en marcha el segundo módulo del complejo ambiental, del relleno sanitario, que tanto esfuerzo nos generó llevar adelante. También, hace poco, se puso en funcionamiento la remodelación de la planta de separación, donde está la Asociación de Indignidad y Vida Sana, y dándole dignidad a los trabajadores y trabajadoras. Trabajando con la basura. Trabajando con la basura. Por eso nosotros necesitamos, yo te iba a dar la respuesta, son distintos caminos. Un camino, claramente, es reducir lo que generamos como residuos. Esa es la política principal. Hacer un consumo responsable. Che, esto lo necesitábamos, no necesitábamos. Yo te decía la otra vez, si compramos pilas, que sean recargables. Y si generamos, bueno, separar lo que se puede reutilizar, aquello que no, que sume o podemos compostarlo. Entonces, digo, primero cambiar, como te decía... El concepto de basura. El concepto. Que sea de basura, oportunidad. Exacto. Trabajar fuertemente en lo que es economía circular. Mirá, hace poco, junto con Emilio, pusimos en el norte de la ciudad, Nuevo Horizonte, se instalaron allí juegos y bancos con lo que son las campañas de tapitas. Bueno, se hicieron todo con madera reciclable. Digo, las tapitas que podían terminar en la basura, en lo mejor de los casos, pero si no, tapando desagüe en la propia laguna de Setúbal, se recuperan, se transforman. Y hoy, los niños y niñas del norte de la ciudad pueden estar disfrutando de esos juegos a través de esta madera plástica. ¿Qué estamos hablando? De economía circular. Entonces, digo, es eso. Y obviamente que los demás municipios también empiecen a generar, digo, esta posibilidad. Porque, como lo decía ese senador o el mismo Emilio, digo, hoy el actual relleno con este nuevo módulo son siete años aproximadamente. Y después, ¿qué? Y después, ¿qué? Hay que utilizar esos siete años para ir pensando en esa situación. Tal cual. Y ponernos de acuerdo como una estrategia metropolitana. Y nosotros del Consejo Municipal, obviamente, que la agenda ambiental va a estar, y no porque lo estamos planteando en un proceso preelectoral, sino que hicimos, estamos haciendo, y vamos a seguir generando políticas públicas que tengan esta mirada. Bueno, desde ABC1, el domingo de las elecciones no vamos a estar al aire. Este que estamos transitando es el último domingo. ¿Algún mensaje para el electorado? Primero, que vayan a votar. Digo, porque hoy, miren, los santafesinos tenemos dos herramientas muy buenas de participación ciudadana y de democracia y de transparencia. Una que son las PASO y otra que la boleta única que la impulsó Pablo cuando fue diputado provincial. Hay que participar. No hay otra forma. No hay otra forma, no hay otra forma. Digo, no importa quién, pero vayan y voten. Y si, obviamente, si son de la ciudad de Santa Fe, cuando le den la boleta amarilla, porque le van a dar cinco boletas para gobernador, vamos a hacer un poco de docencia, gobernador, senador, en este caso por el Departamento de la Capital, diputado, intendente y para concejal, pedirles que vean Franco Ponce de León. En la boleta amarilla, ahí a la derecha, abajo, la lista de arriba Santa Fe y nos puedan acompañar con su voto para llevar adelante esta y tantas otras propuestas que venimos generando desde hace tiempo. Franco, muchas gracias. Muchas gracias a usted y gracias por dar participación a todas las voces y que todos podamos expresar lo que nosotros planteamos. Queremos, en este caso, para la ciudad de Santa Fe y en nuestro caso hacer una ciudad de Santa Fe, como digo yo, más amigable, más inclusiva y más amigable. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Franco Ponce de León con nosotros, precandidato a concejal de la lista arriba Santa Fe en este programa que, como lo dijimos, justamente está siendo el último antes de las elecciones.